Estamos teniendo un teléfono que nos puede durar 4 años sin ningún problema Bienvenidos a Fast News, yo soy Eric Montaño y estas son las noticias del día Efectivamente se han presentado los teléfonos de gama media de la compañía de Samsung Concretamente dos modelos, el Galaxy A33 y el Galaxy A53 5G Ambos teléfonos, pues si, cada uno con sus respectivas especificaciones Pero hay características importantes que deben de saber De primera, ninguno de los dos teléfonos no se incluye el cargador dentro de la caja Oficialmente, dentro de la gama media, tampoco Samsung incluye su cargador Pero hay más cambios y hay uno que es bastante bueno Y es que nos van a dar la mejor política de actualizaciones que hemos visto en la historia para teléfonos de gama media Porque nos van a estar ofreciendo 4 actualizaciones Android y 5 años de parches de seguridad Lo mismo que los teléfonos de gama alta y al menos en Android son los únicos que nos lo ofrecen De verdad, que es algo que hay que reconocer a la compañía de Samsung Yo, si me ponen a elegir entre estas dos opciones, que me incluyen cargador O que me den más actualizaciones, pues prefiero muchísimas más actualizaciones Obviamente, en el largo plazo, eso también beneficia a Samsung Y por supuesto, van a generar muchos ingresos A nivel de especificaciones, pues ya lo sabemos todo de esos teléfonos Y en efecto, el tamaño de ambos y el diseño es prácticamente similar En las versiones más económicas parten con 6 GB de RAM y también con 128 GB También muy buenas noticias Ambos incorporan paneles Super AMOLED de 6.4 y de 6.5 pulgadas Con 90 Hz y con 120 Hz respectivamente Cambia un poquito en la parte frontal el tipo de notch para la cámara selfie Pero fuera de ahí, los teléfonos son muy similares Ambos incorporan baterías de 5000 mAh con 25W de carga rápida Y ambos con protección IP67 contra agua y polvo Y lo más interesante es que ambos teléfonos sí Además de que vienen con One UI 4.1 Con Android 12 de fábrica El más económico parte de 369 euros Por este precio, aproximadamente 400 dólares al cambio Estamos teniendo un teléfono que nos puede durar 4 años sin ningún problema Muy buenas noticias por parte de Samsung Mis felicitaciones De verdad que creo que estos teléfonos valen muchísimo la pena Y si estaban buscando un teléfono para el largo plazo Con buen poder, con buen rendimiento Creo que estos teléfonos estarán perfectamente cubiertos Y sí, aunque no incluyan el cargador Pues bueno, son algunos detalles que hay que también empezar a contemplar Pero bueno, si empezamos a hablar de calidad-precio Xiaomi no se queda atrás Porque nos han presentado oficialmente los Redmi K50 y K50 Pro En concreto son dos modelos Y ambos tienen exactamente el mismo diseño Y prácticamente la misma pantalla Salvo que sí hay algunos pequeños cambios La variante Pro, en diferencia a la variante normal Tiene el MediaTek Dimensity 9000 Este procesador recordemos que es el mejor El mejor que hay hasta la fecha Al menos para teléfonos Android Incluso superando al Snapdragon 8G1 Y en el otro teléfono tenemos el Dimensity 8100 Un procesador que también se ha hablado mucho de él Porque nos ofrece un rendimiento también muy a la altura De los teléfonos de gama alta Y obviamente pues ofreciéndose en teléfonos un poquito más económicos En cuanto al resto de características Pues también hay una diferencia adicional El sensor principal de la versión Pro será de 108 megapíxeles Mientras que el de la versión normal será de 48 megapíxeles Aunque ambos con estabilización óptica Y contaremos con un Snapdragon angular de 8 megapíxeles Y un lente macro de 2 megapíxeles Ambos teléfonos vienen de fábrica con MIUI 13 Con Android 12 Y estas pantallas que incorporan esos teléfonos son brutales De verdad es de lo mejor que vamos a encontrar en el mercado Y lo mejor de todo es que son planas No tendremos nada pues que nos pueda alterar En cuanto a tener una pantalla totalmente curva No solo eso Estos teléfonos en cuanto al precio En verdad que están muy bien parados El Redmi K50 normal Parte por un precio de 341 euros al cambio Aproximadamente 400 dólares Y en el caso de la variante Pro Por aproximadamente 475 dólares al cambio Recordemos que esos son teléfonos que se han presentado en China Y muy probablemente en el mercado global Los estemos conociendo como los Poco F4 o los Xiaomi 12T Ya habíamos visto también información al respecto de este nombre Y pues sí También va a haber un incremento de precios Aunque quizás no muy significativo Posiblemente estemos hablando de precios que vayan Rondando entre los 500 a 650 dólares Que aún así Por especificaciones Por todo lo que nos está ofreciendo esos teléfonos Son alucinantes Así que definitivamente Estos Redmi K50 Y próximamente Poco F4 o Xiaomi 12T Van a ser los teléfonos Que muchísimos de ustedes Van a querer comprar Incluso yo también Netflix empezará a cobrar extra A los usuarios que compartan sus cuentas Y esta parece ser que es la solución Que ha encontrado la plataforma Si no quieren empezar a hacer algo muy similar A lo que hizo Spotify Que restringía las cuentas por completo No Lo que va a hacer Netflix es simplemente Ok Vas a utilizar la cuenta La vas a compartir con otra persona Ok Te cobro la parte proporcional De que otra persona la esté utilizando En otro domicilio Obviamente Si tú te vas de viaje una semana Y lo utilizas en algún otro lugar Otra casa En algún lugar de viaje No vas a tener problemas Esto es solamente Si es constante Si va registrando Que en efecto Tienes un domicilio Donde se está viendo Netflix durante muchísimo tiempo Y otro mes También se ve en otra casa De manera simultánea Cuando Netflix empieza a detectar esto A través de su algoritmo Es cuando va a empezar A cobrarte extra Esto de momento Va a empezar en los países Donde más sucede esto Que es Chile Perú Y Costa Rica Van a ser los primeros países Que es en Latinoamérica Y posteriormente Se va a replicar en otras regiones Donde también Sea recurrente Que esté sucediendo esto De momento Va a empezar en esos tres países La prueba piloto Y es con un pequeño costo adicional Así que Atentos Si compartes tu cuenta Yo creo que mejor Ve teniendo un poquito de cuidado Porque Pues si Si no Solo vas a tener que cobrar Ese cargo extra A tus amigos A tu familia O a quien sea Con quien lo comparta Sala de luz Una prueba de rendimiento De un Moto Edge 30 Sin la denominación Pro Incorporando el Snapdragon 778G En su versión Plus Buenas noticias Ojalá Porque si este teléfono Replica el mismo diseño De la variante Pro Y prácticamente el mismo hardware Solamente cambiando el procesador Y lo hace por este 778G Plus Estaremos hablando De un teléfono alucinante Vaya El teléfono de Motorola En su versión Pro Es muy bueno A nivel de especificaciones Pero seguramente Recortando un poquito En este procesador Vamos a estar hablando De un teléfono brutal Porque recordemos Que este 78G De la compañía Snapdragon Es de los más eficientes Que tenemos hasta la fecha O sea que Si Estamos delante De un teléfono Que podría convertirse Dentro de los mejores La prueba de rendimiento Pues nos arroja Un rendimiento Pues muy aceptable Muy interesante Recordemos que Con esto Que nos está ofreciendo Este procesador Prácticamente podemos Debutar Todos los juegos Que nosotros queramos Sin ningún tipo De inconveniente Y a gráficos máximos Así que estaríamos Perfectamente cubiertos Durante un muy buen tiempo Para no tener problemas Para jugar videojuegos Para tener rendimiento Óptimo en el teléfono Y también Una excelente autonomía Samsung se disculpa Con sus usuarios Por limitar el rendimiento Y ahora van a mandar Una actualización Para todos sus teléfonos Esto comenzará Con los nuevos Samsung Galaxy S22 S22 Plus Y S22 Ultra Que también son de los teléfonos Que se vieron afectados Pero toda la gama S O sea los S10 Y los S20 También se vieron afectados Así que Esos teléfonos También van a empezar A recibir una actualización Lo que va a pasar Es que ahora Nos va a dar A nosotros como usuarios La posibilidad de elegir Si queremos Un equilibrio Entre mejor batería Y rendimiento O si queremos Literalmente Sacarle el máximo potencial A nuestro teléfono Pero ahora si Va a ser la elección nuestra Esto le va a salir Muy cara A la compañía de Samsung Y parece ser Que también Recobrar la confianza De los usuarios Para sus próximos Flagships No va a ser fácil Porque esto lo hizo Nuevamente Sin el consentimiento De los usuarios Como Apple En su momento Lo hizo también Con las baterías Y los usuarios Se enojaron bastante Pues lo mismo Está pasando Con la compañía de Samsung Y bueno Ya se han disculpado Van a lanzar esta actualización Y próximamente Nosotros ya podremos Comparar Si mejora O empeora El rendimiento Finalmente También se han presentado Los nuevos audífonos De la compañía de Huawei Los FreeBuds 4e Son otros audífonos Otra variación De los que ya hemos estado Conociendo Y pues Si Hay algunas características Importantes Que hemos de conocer La duración de la batería Junto a su caja Es de aproximadamente 22 horas Es una de las principales virtudes Además cuenta con una Cancelación de ruido En este caso Semi abierto 2.0 Lo cual supuestamente Según la compañía de Huawei Ha mejorado Contamos también Con una unidad De diafragma De 14.3 milímetros Viene con el sistema Operativo Harmony OS Y obviamente Esto implica Que si tienes Un teléfono de Huawei Pues le vas a poder Sacar muchísimo más partido La calidad de audio Es de 40 kilohertz Y cuentan con Una característica Que nos permite Detectar las canciones En tiempo real Para poder enlistarlas Es algo peculiar Algo que también Nos están ofreciendo Y tú podrías tener Con la cancelación De ruido Activada 14 horas Continuas de autonomía Que tampoco suena Nada mal Y el precio Para esos audífonos Es de 110 dólares Aproximadamente 2.300 pesos mexicanos Son buenos audiculares Ya veremos Si llegan al mercado global Porque de momento Han sido presentados En China Pero muy probablemente Los estemos conociendo En el mercado global Y si ustedes están viendo Que constantemente Las marcas están presentando Muchísimos y muchísimos Audífonos Es porque Es de los productos Que más ingresos Han generado Por ejemplo Para la compañía de Apple Si Los en este caso AirPods En su primera generación Los AirPods Pro Han generado Muchísimos ingresos Inclusive Comparándose Con los de los teléfonos Móviles O las tabletas Entonces Esa es la razón Por la que las marcas Empiezan a hacer Muchísimos y muchísimos Audífonos Porque de verdad Es que es un mercado Muy muy interesante Y en el que Muchísimos usuarios Suelen comprar Pues una gran variedad De estos artículos Pero bueno Esto fue todo Esto que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Yo soy Montaño Esto es Fast News Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!